Empieza el combate A ver, lo ve, lo pesca Valenque lo busca, lo huele Kelvin está cagado Van caminando al encuentro y Uy Lo percutó Coquero Se va arriba el señor Valenque Y continuamos Uy, pero bien El Kelvin se le molestó Directo al pecho Uno a uno, señores Esto se ve bueno Veamos, veamos Estamos con Valenque Lo huele, lo huele Y Lo percuta Lo esperó Se fue más cauteloso El señor Tadeo Ahora veamos La resolutiva Así que Kelvin Coloca las cosas en su sitio Uy, no se huelen Se pasan uno al lado del otro Ajá Se vieron Ay No lo ve Uy Se puso a la par, señores Veamos Señor Kelvin Y lo elimina Y lo elimina Palenque de nuevo Arriba En estas partidas Todavía El señor Kelvin No ha estado arriba Veamos Escopetica Uy Mataron Al señor Al señor Kelvin Cacique Y esta vez Si definitivamente Se va arriba Señor Palenque Vamos a ver Escoge la pistolita Está activo Un hombre Cuidado Y lo pesca Uy Remonda Punto decisivo Punto decisivo Se escuchan los pasos Está atrás de él No se da cuenta Y Recorta la distancia Lo sorprendió Kelvin En este momento Aparenta Estar confiado Y Haber dado Una ligera ventaja Una ligera ventaja Al principio A ver Esperación Kelvin Juega muy a lo Kenny Ay La valla Por la espalda Por la espalda Y no se dio cuenta Lo persigue Y Los dos Ñerearon Bueno El señor Tadeo Le están reportando Esta partida Que la tenía En el bolsillo Ajá Escucho los pasos El señor Anker Escucho los pasos Ay Lo va a buscar Le va a caer Por la espalda No 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 lo consigue Uy De espalda Uy Y el señor Tadeo Vence Esta partida ¿Cuál es la Primera Primera Voc Glasgow Vence Partida